Buenas a todos, amigos y amigas de YouTube, es un gusto el volver a estar de vuelta con ustedes. Bueno, en esta ocasión les mostraré la verdad sobre un video, que me han enviado en repetidas ocasiones. Al parecer, a muchos de ustedes les gustaría saber más del mismo, ya que la cantidad de ocasiones que he recibido este video, supera las 100 veces. Me refiero, a este que se muestra en pantalla. Como pueden ver en el título, se asocia nuevamente un video a la RIP Pueblo, y no es novedad, que no se presenten pruebas de este supuesto origen. Se encuentra detrás de este título, desde a mediados del año pasado, y recuerdo haberlo visto en su momento. Al verlo por primera vez, hace ya algún tiempo, no decidí investigarlo, sin embargo siempre me causó intriga. Como de costumbre, antes de comenzar con las pruebas, les mostraré el material en cuestión, por si alguien en la audiencia aún no lo ha visto. Así que 3, 2, 1, corre video. ¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver, lo que ahí se muestra parece un torso humano, y puede notarse que se infla lentamente, como si se mantuviera respirando. Gracias a su extraña apariencia, la gente no tardó en decir que se trataba de experimentos con humanos, zombies, una persona después de sufrir un accidente, médicos practicando, etcétera etcétera, dejaron volar su imaginación. Sin embargo, ninguna de sus teorías era cierta, y a continuación les mostraré por qué. Bien, comencemos con esto. El video que les mostré anteriormente, fue subido a Youtube en más de una ocasión, aquí les muestro algunas más. Los títulos de los videos, no son muy alentadores. Poseen la misma duración, excepto uno, que dura 5 segundos y tiene el logo de Paramount Pitsurs en él. A pesar de que las imágenes mostradas eran siempre iguales, la descripción de los videos, no era siempre la misma. En la descripción de uno de ellos, se encontraba un enlace a Facebook, que al abrirlo, nos mostraba lo siguiente. Es una publicación de Facebook que compartía el mismo video. La fecha de este, era del 8 de abril del 2011, mucho antes que el que se subió a Youtube. El material fue compartido más de 2.000 veces, dando como resultado, una y mil interpretaciones. Fue visto por mucha gente, pero nadie sabía exactamente de qué se trataba. Visto que los usuarios no sabían concretamente qué era eso, decidí fijarme en la persona que subió el video. Esta misma, correspondía al nombre de, Sabas Apterus. Decidí adentrarme en sus álbumes, y uno de ellos mostraba fotos de este aparente torso humano. La fecha en que fueron subidas las fotos, también fue el 8 de abril del 2011. Pero desafortunadamente, las imágenes no poseían ninguna descripción o comentario. La información al respecto, seguía siendo escasa. Como era de esperarse, al buscar su nombre en internet, encontré que ese nombre correspondía al de un artista. Al saber esto, no tardé mucho en encontrar sus redes sociales. Posteriormente, supe que la cuenta Sabas Apterus, era su perfil donde podías agregarlo como amigo, y con ella manejaba su página, en donde publicaba sus trabajos. Había encontrado al posible artista detrás de este singular video, pero, ¿cómo estar seguro de ello? ¿Cómo cerciorarme que él es el responsable, y no alguien más? ¿Cómo cerciorarme que él es el responsable, y no alguien más? La técnica, que utilicé, para, corroborar que él hizo el video fue, preguntarle amablemente, por medio de un mensaje. Hola, amigo Apterus. Hola, amigo TKS. Tengo una pregunta, ¿tú hiciste este video? Sí. Muchas gracias. Como no estaba seguro sobre que él hubiera realizado el video, decidí preguntarle por medio de un mensaje. Le envié el link del video del torso, y simplemente le pregunté si él lo había realizado. Me dijo que sí. Los dos conversamos por un momento, y me cuestionó, sobre por qué le preguntaba eso. Yo le comenté que había gente que se robaba su trabajo, para exponerlo como otra cosa. Sorpresivamente, él me comentó que a él no le molestaba eso. Me dijo que le gustaba que su trabajo se divulgara. Momentos más tarde, me explicó cómo realizó el muñeco y cómo era que se movía. Me dijo que estaba hecho a base de silicón, y que el movimiento era producido por un pequeño motor. Me dijo que lo realizó mientras era un estudiante, para un proyecto de arte en su escuela. Nadie sabía, que ese estudiante era nada más y nada menos que Albert Einstein. Hablando en serio, si tuve una conversación con este personaje, y me explicó todo lo dicho anteriormente, me dio gusto que se tomara la molestia de responder a mis interrogantes. En la descripción de este video, les dejo su página de Facebook, por si gustan seguir su trabajo. Actualmente se dedica a dibujar, lo hace de una forma genial, a mí en lo personal, me gustaron algunas de sus obras. Bien amigos, así es como llegamos al final de este video, donde les demostré que ese clip no salió de la Deep Web, simplemente fue el proyecto de un estudiante, que ahora es un artista, por lo que no hay nada de que preocuparse. Recuerda, si te gustó este video, puedes apoyarme con un me gusta, para poder seguir realizando investigaciones para ti. Y de igual forma, siempre estoy esperando tu comentario, ya que me interesa tu opinión al respecto. Saludos especiales para todos mis suscriptores, una vez más les agradezco por enviarme sus sugerencias. Participar enviando tu sugerencia es muy importante, ya que así puedo saber que te gustaría ver en el canal. Muchas gracias a todos los que me enviaron esta sugerencia, gracias a sus mensajes, esto pudo concretarse. Bien amigos, yo soy TKS, nos vemos en el siguiente video, cuídense, y hasta la próxima. ¡Suscríbete!